Ok, perfecto, muchas gracias acá a la gente de Quito Vamos a continuar acá este fin de semana, espectacular ¿Dónde está la gente que sigue en San Juicio? Levanta las manos arriba, por favor Lo que todavía damos para largo, ¿dónde estamos? La gente que somos de dos días de borrachera Vacílame las manos arriba, ¿cuántos? ¿Por qué no nos aguevamos una borrachera? ¿Cuántos somos, loco? ¡Solteros hasta las huevas! ¡Un chiflido! Ok, perfecto, la gente de Ambato ¿Dónde estamos? Ambato, vacila papá, vacila, vacila Acá estamos la gente de los PSA, presenten los panas Vamos a proyectar buena música, señoras y señores Se alista ya, la exclusividad mismo, el señor Lewis Sistemas DJ Eddy Desde Ambato, Ecuador Lewis Sistemas DJ Eddy Lewis DJ Vamos a proyectar buena música, señor Y está la gente de los PSA, que se pincha Mato, presente acá en los panas La gente de los PSA, los comida también por acá Vamos a ganar Saludito para Tarquino Quinteros Mi gran amigo Walter, Hobby Music Feliz cumpleaños, hermano Tu maestro Lógicamente, hermano Hay que saberlo reconocer Y les voy a decir acá Tal vez no, muchos no lo saben, pero Yo aprendí con Walter Yo inicié con él Y dando gracias a Dios, todavía sigo de pie Gracias a los buenos consejos de mi gran amigo Desde hace muchos años cuando Soné por primera vez en la zona cero de Píllaro Hace muchos años Vamos a cantar ¿Dónde están los despechados? ¿Cuántos despechados esa noche? ¿Quién se va a hacer pedazos? ¡Sevanta la mano! Quizás en este momento Se encuentre pensando en mí ¿Dónde está lo que hemos sufrido? ¿Una traición alguna vez en la vida? ¡Levántame las manos! Por un momento la hará ¡Ahí enamorados esa noche! Especial Junior para Abby Con mucho amor Escucha Hoy por fin He decidido ¿Dónde están los mejores panas? Oye Lewis Bájale el volumen Bájale Voy a regalar el primer CD de los 40 que traje ¡Métale música! DJ Lewis ¿Quién se la sabe? ¡Varones un chiflido! ¡Varones que tiene huevos un chiflido! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los solteros? Solteros que son hasta la hueva ¿Dónde estamos? La gente que vacina ¿Dónde estamos? ¡Arriba! 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 Si me vas a abandonar ¡Piénsalo! Bien, si me vas a... ¡Para dejar! Yo solo espero que tú No te vayas de aquí ¡Lewis! Un poquito de reggaetón No sé si hay reggaetón Vaya mijo, vaya De una El primer DJ Con su novia ¡Súbete hermano! ¡Párale mijo, párale, párale, párale! La gente La gente que no pasa De los 18 años Se bate la mano arriba Quiero que pague un fondito A reggaetón Mi estimado amigo Lewis Lewis Si trata por propaganda Hermano, dale una Solamente la gente joven Yo no sé ni cómo Ni cuándo fue Pero solo sé Que yo recordé ¡Súper libre de Guaita Gama! ¿Quién es la camiseta de Joby? Vamos ahí Ponle la base ¡Ponle la base! ¡Ponle la base! La noche fría La noche fría, pero conmigo asegura Desfégate De la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura ¡Oye! De tus locuras De tus ideas De tu cultura De tu ciencia De tu ciencia ¡Oye! ¡No me la sabía, Lucho! ¡Estamos todos bien! ¡Estamos todos bien! ¡No me la sabía, Lucho Y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado ¡Azótala, Lucho! De mi parte ¡Ahora! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡O así, así, así! Así ¡No, no, no, ahí no va, Lucho! ¡No, no, ahí no va, Lucho! ¡No, no te preocupes Si te entra más Eso te pasa por andar Cuando vamos La matemática a ti se falló Y te lo dije yo Y te ama, suena y suena Y te ama, suena y suena Este, Lucho Yo no digo nada Solo dice Jairo Ok, perfecto Solteros y no solteros Arriba, arriba, arriba Va a ser en Perrián El salón Se levanta las manos ¿Dónde están los hinchas? En la liga de Quito Y los en la liga Los en la liga Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los de Barcelona, arriba? La gente que tiene plata para chumar con las manos ¿Dónde estamos? ¿Dónde están la gente? ¡Mata, mata, 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 mato! Ahí están las manos, los pese ¡Vamos, chicos! La gente de Luis Sismas ¿Dónde estamos, mijo? ¡Levanta las manos arriba! Vamos a proyectar de buena música ¡Lego y Sismas, DJ, Eddy! ¡Y ahora sí! ¡Actívate! 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 ¡Ponte pilas, que es lo que se viene ¡Se buenazo! ¡Acá seamos, DJ, Eddy! ¡Lego y Sismas! ¿Quién te habla? Jairo Sonido, papá ¡Se siente sola! ¡Ella está la gente de Quito y Mama! ¿Dónde estamos? ¡Lleváte las manos! Conmigo nos vemos próxima semana En una mucho besa visa ¡Loco! ¡Ponte pilas! ¡Se se machó! ¡Sin un adiós! ¡A ver, no te escucho! Amores hay, cariños hay ¡Coguititos! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado, vas a sufrir Con ese, con ese te quedarás Soy soltero Lo que hacemos es lo que nos da la gana ¡Levántame las manos arriba, loco! ¡Proyectamos candela pura, señor! ¡Y ahora sí! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sucursal del cielo! ¿Dónde está Sucursal del cielo? ¡Arriba las manos! ¡Famila, Sucursal del cielo! ¡Ahora sí! ¡Tú eres! ¡Viene! ¡Aquel amor que busco yo Para siempre ¡Tú lo que has logrado! ¡Venga, Sában, el Super Gato! ¡Viene, verte más! ¡El fundador de las suministras del cielo! ¡Ah! ¡Y para todos los bros! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Famila, Sában, el Super Gato! ¡A los PSA y a los Comisa! ¡Dónde están las manos! ¡La gente de Luis Sistema! ¡Dónde estamos! ¡Arriba, dale! ¡Vise! ¡Caprichosos de Mario Fino! ¡Junior, PSA! ¿Dónde están los Bróis? ¿Dónde están los que somos padres? ¡Levanta las manos arriba! ¿Dónde están los que somos padres? ¡La gente que damos la vida por nuestros hijos! ¿Dónde estamos? ¡Arriba, papá! ¡Los que tenemos una estrescita que nos cuidan desde arriba el cielo! ¡Levanta las manos! ¡Canta, canta! ¡Y esa pare, compa, el hobby! ¡Y esa para el Marquillo, ah! ¡Marco! ¡Dice! ¡Super Gato! ¡Dice! ¡Gracias a Dios! ¡Dice! 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 ¡Que se halla en el cielo! ¡Vacila, papá! Yo no quiero verte corazón Porque tú me da solo dolor Yo no quiero verte corazón Porque tú me da solo dolor Yo no quiero verte corazón Yo no quiero verte corazón Yo no quiero verte corazón ¡Eri! ¡Eri! La gente que no se avergüenza Esa chichera ¿Dónde está? ¡Levanta las manos! ¡Los que ya no se avergonzamos Es chicheros! ¡Dale, dale, dale! ¡Chucha arriba, dale! Ya tan grande la que siempre me acompaña Que tú me dejaste Yo la triste y angustiaba ¡Esa patecita ahí, Che! ¡Vuelve, vuelve! ¡Pronto que me voy a morir! Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve, vuelve conmigo ¡Baila, Glocky! ¡Pronto que me voy a morir! Si tú vuelves yo seré muy feliz La gente que no se avergüenza Es ser pobre ¡Levantame las manos arriba! La gente que no nos avergonzamos Es ser pobres ¿Dónde está la gente humilde de corazón? ¡Levantame las manos! La gente de barrio ¿Dónde está la gente de barrio? Los que nos criamos ahí Con los panas en el barrio La gente que hace deporte Los fines de semana ¿Dónde está? ¡Pasila! ¡Canta! ¡Canta! Mi mano sentado toda la vida, mijo La gente una mucho presente Esa es mi brother, mijo ¡Pasila! ¡Silva, Silva! ¿Dónde están los que dicen Que primer amor todavía existe? ¡Levantame las manos! ¡Canta! 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 ¡Vamos al amor de su vida 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 de esa linda chica ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¿Quién ha vacilado a mejores discotecas en la capital? ¿Quién ha vacilado a mejores discotecas acá de la Tacunga? Levanta las manos La biblioteca poder, papá Próximamente nos vamos para aquí Toda vacilada, ponte pilas Es un sistema, sí, Eri Que te habla Jairo Sonido Vamos a ver quién se la sabe, ¿ah? Que yo llevo No te escucho fuerte Esa vida que yo llevo Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Los que seguimos en el oficio ¿Dónde sale? Levanten las manos ¿Dónde están los chuchakis? La gente que chupó a hierro, ¿dónde estamos? Arriba las manos La gente de la Tacunga, ¿dónde estamos? Sus cruzados en el cielo La gente de Amato, Levo y Sistema, ¿dónde estamos, mijo? Toda la vida, dice Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Get it out now Right about now Y ahora sí Arriba, arriba, arriba Vacila, vacila Ya tú sabes el resto, brother Yo sé que te la sabes, vamos a cantar Tiene Hace tiempo que soy cholo La gente de la Tacunga He buscado en tu brazo La felicidad Sin embargo, no he podido Olvidar tu amor No hay consuelo Esta herida Tú puedes amar Quiero que le señales A mejor pana de tu grupo ¿Dónde está tu mejor pana? Señálale Ese pana que es acolitador En las buenas y en las malas ¿Dónde está el más inquietoso de tu grupo? Señálale al más inquietoso Dale Tiene un papel sobre la mesa Donde me dices Se terminó Canta, canta, canta Donde te trajes que ya tengo Gracias, super gato La gente de su función del cielo This is a show Gracias, don Mauricio La gerencia Acá en la Biblioteca Poder Mi gran amigo Walter Hobby Music ¿Cuál se viene el cumpleañero? Se viene el cumpleañero Gracias, Lisa, Walter Vamos a cantar La patecita final Zona roja Onda Rey ¿Dónde están los balas? Y los que no sirven ¡Pan la basura! Y sigue la fiesta Con Evelyn ¿Dónde están los hombres que son fieles? Levanten las manos arriba ¡Hombres que son fieles! ¿Dónde están arriba? ¡Vincha, vincha, vincha, vincha! Ingrata Vamos a cantar El número de mi celular Para que cuando llegue a llorar Hombres que no son mentirosos Levanten las manos arriba Tú me llamaste a cualquier lugar Los que amamos y respetamos A una sola persona ¿Cuántos son? La gente que no pasa a los 25 años Levanten las manos arriba ¡Vacila! La gente que vive el día a día ¿Dónde estamos, loco? Voy a decirte algo Que siempre lo digo Vive el día a día Como que si fuera El último día de tu vida Porque hoy estamos aquí Mañana que ya me estaremos, loco Se alisa ya, señor Walter Hobby Music ¿Dónde está la tacuca? ¿Dónde estamos, champato, champato? ¡Vacila arriba la mano, champato! Para la chica de Ojitos Negros La mano, jajitos a lo mejor En su corazón Una estrella de los sueños ¡Vacila! 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 Ya no le darán Dice Mi negrito Con mi vayasú Ok, perfecto Se alice el señor Hobby Music Y gran amigo desde hace años ¿Dónde están los chofecitos carreteros? ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está la gente que vacila en moto? ¡Levanta las manos arriba! ¡Vamos, chofecitos! ¡No te escucho fuerte! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Llévame lejos! Siento que me desespero Si los gramos y me... ¡Llévame! ¡Llévame lejos! ¡Llévame lejos! ¡Llévame lejos! ¡Llévame lejos! ¡Llévame lejos! Me cuentan que no me quieren Ya no quiero toda vida Si tu amor a mí se inventará Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no es por ti ¡Llévame lejos! Yo les bajo el volumen y cantamos ¡Llévame! Quisiera olvidarte Pero no es por ti ¿Quién alguna vez se ha hecho pedazos con estas canciones? ¡Llévame la mano! ¿Voy a preguntarte algo? ¿Aquí le ha pasado que cuando ha sido el día de tu cumpleaños Nadie se ha acordado de vos? Te has encerrado solito en el cuarto Te has comprado tu botella Y te has puesto a vacilar solito ¡Vamos a cantar! Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Ahí está, saludito para la rocona A vos que te quería, porque mañana me podías A vos que te quería, porque mañana me podías Gracias amigo, Bob Esponja Mi pana profesor Van hace años hermano Mi pana amigo, Walter, Jody Music Dios te pague, Walter Vamos a cantar, viene Quienes saber que hambre en la vida y te quedas sin corazón Por amarte estoy sufriendo días y noches sin reloj Por amarte, vida mía Estoy sufriendo lo indecido Gracias a la gente de Amato ¿Dónde es Amato? Levanten las manos arriba Amateños de corazón, levántame las manos arriba ¿Cuántos amateños de corazón estamos acá? Levantame las manos arriba, nos guaitamos ¿Cuántos guaitamos estamos acá, papá? No te dejaré Quiero que cantes chucha, canta duro Eres hombre, tienes huevos, canta loco Si pobre nacido De tanto tomar y tomar De tanto que estoy bebiendo Oye, loco, vamos a cantar Señoras y señores Proyectamos candela pura ¿Quién ha vacilado en Quito con esas canciones? Levanten las manos Entonces vacila duro en Quito, bro Alcanzamos la biblioteca, Moheri Hay que suerte más, perra la mía Haber entregado mi vida Hay que suerte más, perra la mía Haber entregado mi vida Esa palopana, Suchito y Marco Vacilando en la onda, vacila, Quito ¿Cómo dice? ¿Cuántos casados arrepentidos en esa noche? Levanten las manos ¿Cómo se arrepintió de haberse casado? Levanten las manos Los que vamos por el divorcio ¡Sí! ¡Ya se viene, Jotatú! Ok, nos vamos, muchas gracias ¡Damos más a mi gran amigo Walter! Sabor y sentimiento Baila mi cumbia ¡Hinchas de la liga, un chiflido! ¡Hinchas de Barcelona, un chiflido! ¡Hinchas de la liga, un chiflido! ¡Hinchas de la liga, un chiflido! ¡El mejor equipo del ECOON se llama! ¡El equipo más odiado del ECOON se llama! ¡Y si no te gusta, a mí qué!